Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Vlogcerros y hoy estamos en el nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser vamos a estar construyendo, como estáis viendo, una granja de esqueletos y otra de vacas, ¿vale? y bueno, como veis en el anterior episodio, hicimos una granja de blazes, ¿vale? y en este episodio vamos a hacer una granja, pues eso, de esqueletos y de vacas entonces lo que tengo que comprar, ahora que no sé dónde se encontraba Furniture Steel Lava, que esto es lo que os dije en el anterior episodio compré, compré Steel Water y lo que voy a hacer es comprar un montón de lava please enter a number, pero si he puesto 18, ¿no? tal vez es porque he puesto el espacio sin querer, a ver, vamos a volver a hacer los Furniture Steel Lava, 16, sin espacio, submit, vale, gracias me cuesta un ojo de la cara, ¿eh? pero bueno, shop vamos a comprar por aquí un poco de cuarzo porque la verdad es que lo estoy quedando sin, y pues sí, hoy vamos a hacer dos granjas más ¿vale? y supongo que de momento ya no van a haber más granjas así que me podéis ir diciendo por los comentarios que queréis que haga con la isla ¿vale? si me pongo a decorarla o tal, pero bueno de momento estoy esperando que el césped se extienda, lo cual va a tardar un buen rato además que, jolín, es que para que el césped se extienda esto va a tardar una barbaridad vale, pues nada, si veis que me pongo a contar bloques es porque acabo de hacer las granjas de, las dos granjas de blaze y pues me sé prácticamente las medidas, ¿vale? estas no, pero bueno, si veis que voy a estar contando es porque literalmente quiero hacer la misma granja entonces poniamos cinco y el sexto ya es para la, para, para poner la tolva y el cofre ¿vale? entonces nada, ponemos por aquí esto tal que así, ahí estamos ponemos esto tal que así, la esquina la rellenamos también, perfecto y vamos a, vale, no hay tolvas, no sé dónde puedo encontrar tolvas la verdad es que, eh, si pongo esto a ver, vamos a darle utilidad a smelting porque muchos me dijisteis que smelting sirve para, eh, cuando mines que te lo de cocinado es decir, cuando yo mino iron, pues que me lo de cocinado así que nada, vamos a darle uso así que, venga ah, vale, que me lo vende automáticamente pues, nada, fuera si me lo vendes automáticamente por barter me debería quitar smelting, pero bueno, este no va a ser episodio me da bastante, eh, palo pero bueno, ojo, me va a dar tiempo, me va a dar tiempo me va a dar tiempo, ¿dónde está? ¿dónde está? nada, no me va a dar tiempo ni de broma ¿resources? ¿dónde está? vale, está aquí, iron ingot madre mía, justo me teníais que expulsar del servidor, tío pues nada, aquí estamos aquí, estamos aquí otra vez ¿vale? así que vamos a darle un poco todo bien, vamos a coger aquí ítems, perfecto vamos a... no, ítems no, resurses, eso eh, vamos a... ¿dónde está el iron ingot? ahí, ahí estamos, vale y compramos 128, ¿no? eh, que serían... bueno, 5 stacks, ¿cuánto es, tío? eh, 500... 312? no, 312 no 310, no, 3... bueno, da igual 320, eh, 320, sí, efectivamente, me he dejado 10 son 320, bueno, da igual por retos tolvas tampoco me voy a matar así que... nada, eh... bueno, ahí hay más iron para que veáis la tontería, ¿no? pero bueno vamos a coger por aquí, es que las... las tolvas las puedo comprar pero son bastante caras, entonces que pesado soy con poder 127, tío, que 128 hemos comprado aquí la madera y vamos a... vale, empecé a crafteo vamos a craftear esta... descraftear esta madera vamos a craftearnos ahora los... los cofres y... 32 cofres, ahí estamos eh... duplicando madera, claro que sí duplicando madera, como siempre a ver... como siempre no, eh, pero... jolín, que se ha duplicado aquí sola no es mi culpa venga, eh... no sé si se ha llegado a duplicar o realmente he tenido ya muchos cofres vamos a rellenar esto así que nada, vamos a poner por aquí un stack pensad... ah, vale, no puedo hacer shift click y se ponga vale, es que en Java funciona así y tal vez podía... me he flipado, la verdad me he flipado, las cosas como son venga, ahí estamos, tenemos todas estas tolvas extendemos esto, porque creo que me he dejado aquí un poco de iron y pues es lo que tiene vamos a hacer esto tal que así venga, hacemos esto tal que así perfecto y nos hacemos ahí las últimas tres tolvas tengo muchas tolvas, no las voy a usar, eh... ni de broma pero bueno, todas estas tolvas, eh... me van a servir para futuras granjas o futuras cosas que quiera hacer entonces venga, vamos a coger por aquí el chest mmm... vamos a... ahí estamos vamos a poner el hopper, eh... ahí estamos y ahora debería rodear... eh... estoy mirando la otra... la otra esto debería rodear esto tal que así empiezo desde abajo, porque por lo que se ve el hopper no se puede usar no sé de por qué, no me preguntéis por qué, pero bueno o sea, no se puede usar como bloque de apoyo para construir como estáis haciendo ahora, ¿no? eh... entonces pues va a haber que joderse eh... ¿veis? lo hago y se quita el bloque entonces vamos a hacer eso tal que así porque hay que dejar un espacio libre y luego rellenamos esto, ahí estamos y hacemos con una pequeña corona, por así decirlo esta corona la subimos tres bloques ahí estamos subimos dos bloques y el tercero, ahí estamos y el tercero ya va a ser el piso de la granja, ¿vale? entonces, eh... no tengo carteles, ¿verdad? vale, vamos a coger por aquí carteles, perfecto vamos a subir esto con agua a ver, ahí estamos y... guay, guay, guay pues yo creo que el servidor ya nos lo hemos pasado un poco eh... la verdad en cuanto a chetados ya... creo que ya somos lo máximo eh... podríamos empezar a tirar por tema oh, yo quiero subir a nivel no sé qué pero la verdad es que me parece un poco una tontería eh... ponerme a competir ahora contra los mejores porque no tiene mucho sentido me van a cagar a palos, evidentemente entonces nada, vamos a... vale, ¿esto está bien hecho o no? o me lo parece a mí tiene que haber cuatro desde cada lado, ¿vale? eh... no me preguntéis por qué pero el agua funciona así eh... bueno, por Minecraft, obviamente pero no sé si me estoy pasando o no vale, esto me he flipado, ¿verdad? aquí son cuatro y aquí, uno, dos, tres, cuatro me he pasado joder, macho lo estaba haciendo bien y la he liado la tenía que liar, ¿verdad? sí o sea, son cuatro esto, ¿no? uno, dos, tres, cuatro me he pasado, me he pasado, me he pasado culpa mía, no pasa nada vamos a rellenar esto por aquí perfecto lo rellenamos ahora sí que sí cuatro, cuatro vale, perfecto sería uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro el centro no cuenta uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro el centro no cuenta uno, dos, tres, cuatro esquina dos, tres, cuatro venga, ya estamos rellenamos todo esto si veis que antes a veces contaba uno, dos, tres, cuatro uno, dos era porque estaba contando la esquina La esquina cuenta para los dos veces Porque si no, nos saldría un poco deforme la granja Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Jolentú O sea, quito el bloque expresamente Y si me vuelvo a poner, o sea, vaya estafa a ti Rellenamos esto con Madre mía, con bloques de cuarzo Pensaba que me iba a caer Y pues nada, espero que le estéis dando mucho apoyo a los vídeos de Skyblock ¿Vale? Yo como os digo, he grabado este de Blaze y el otro seguidos ¿Vale? Estoy intentando sacar lo antes posible un vídeo de Lifeboat Aunque tampoco sé muy bien lo que hacer Y también estoy intentando sacar vídeos de Imperials Que le tengo que meter caña Porque el vídeo se ha reseteado sin querer O sea, sin querer no, lo han reseteado Y pues tengo que volver a hacer lo que hice en el anterior episodio Y me da un poco de falo, ¿no? Lo malo de que se reseten los servidores Y es por eso mismo que dije que solo iba a hacer un vídeo de... O sea, un vídeo Una... O sea, es por lo que dije que iba a hacer solamente un mes de puro Skyblock Porque no puedo ir renovando todas mis series ¿Vale? Lo siento Pero, o sea... Entiendo que os guste Pero yo a nivel... O sea, sí que es verdad que claro, estamos en la primera ronda Pero si estamos en la segunda O en la tercera Donde ya habéis visto que hago lo mismo Porque voy a hacer lo mismo, obviamente Porque yo lo que hago es la forma más efectiva de ganarlo todo Si veis que hago lo mismo Una vez y otra Pues creo que al final vais a terminar un poco cansados ¿Vale? Entonces, nada Vamos a... Hemos hecho ya la construcción esta Medio decorativa Y... Pues nada Debería ser hora de empezar a construir la granja de esqueletos Así que os voy a dejar con un timelapse Porque ya habéis visto como construyo esta Así que nada Ahora... Bueno, es que las granjas de Brace Están produciendo que te cagas Y la de vacas no sé si ha empezado a producir Pero antes de ver en breve Si esto va a producir bastante Luego en el final del episodio Vamos a vender todo lo que he producido Aunque dudo que esté mucho tiempo Porque esto tampoco dura demasiado Estoy escuchando una de esto Pero... Pero bueno En cuanto a la esquina esta No me termina de convencer, ¿eh? Pero bueno Vamos a... Vale, la vaca se está muriendo Efectivamente Rápido Cuarzo Ahí estamos Rellenamos esto Rellenamos esto Perfecto Y... A ver... Efectivamente Si que produce la granja Bien, bien, bien La granja está produciendo, gente Pues nada Voy a poner a construir Me... Me voy a poner a construir la granja de esqueletos Y ahora nos vemos El auditorijo Y ahora nos va a poner a construir la granja de esqueletos ¡Suscríbete! ¡Uy! Al final no ha cambiado esta esquina. Antes he dicho que quedaba fea. Vamos a retocarla. No sé si queda bien así o mejor así. Tengo mi duda. ¿La hago así? Bueno, si no queda más. Si la retoco tal que así, queda muy simétrico, no me gusta. Así tampoco. Así queda bien, así queda bien. Vale. Pues nada. Madre mía, todo lo que ha producido la granja de vacas, chaval. No sé si está a qué punto produce más la granja de vacas o la otra, pero bueno. Recogemos por aquí lo de los bones. Perfecto. Vamos a recoger por aquí la granja de blaze. Ahí estamos. La granja de blaze rods. Vale, otra vez. Y si lo vendo todo, si vendo todo esto, voy a tirar los ítems que puedan ser vendidos. Como bloque de cuarto, que no sé si se puede vender o no o qué. Pero bueno, como te lo vendo todo, yo voy a tirar todos los ítems que sean así valiosos para mí. Y, bueno. De cubo de agua dudo que me lo venda. Barra sell all. Y hemos conseguido 35.360 monedas. En un momentito. Y bueno, en fin. Hasta aquí este episodio. La verdad, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un me gusta. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!